Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista de Telenuba y hoy nos acompaña en plató Antonio Toledo, entrenador, director deportivo y cofundador del Sporting de Huelva. Muy buenas. Lo primero, Antonio, felicitarte por la temporada, porque independientemente de lo que pase en las semifinales de la Copa de la Reina, el haberse salvado el equipo con jornadas de antelación, décima posición, semifinales de Copa, la temporada es muy, muy, muy buena. Teniendo en cuenta el club que somos, la verdad que es muy buena. A partir de, sobre todo, del mes de enero, hemos ido en constante ascenso, en mejora colectiva del equipo, el bloque ha funcionado a la perfección y tanto en la Liga como en la Copa, el equipo lo ha hecho muy bien. Son varias semanas de las que ya hemos estado hablando del dato, el dato muy bueno, son 17 temporadas en la primera Iberdrola, son 17 temporadas estando en la máxima categoría del fútbol nacional femenino, con lo que eso supone para un equipo como el Sporting. Sí. Yo decía hace un par de semanas que fuera de Huelva no daban crédito a aquel Sporting, que cómo lo hacía para estar 17 temporadas en la máxima categoría. Hay que tener en cuenta que dentro de esas 17 temporadas, hasta el Barcelona estuvo un año en segunda división. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos en nuestra ciudad por tener un equipo que, a pesar de que la competición ha ido creciendo y creciendo y creciendo, hasta hoy en día que ya fútbol profesional, con presupuestos altísimos, pues el equipo sigue ahí tirando siempre de carácter y de ganas y una temporada más que lo hemos sacado con suficiencia. Y además, con partidos con lo que supone jugar dos competiciones para un equipo como el Sporting o cualquier equipo en el día de hoy, ¿os imaginabais llegar hasta aquí? Aunque todavía queda cerrar con, quién sabe, algo histórico. ¿Os imaginabais llegar a semis y acabar en décima posición una vez, sobre todo por cómo fue la primera vuelta? Teniendo en cuenta que en la primera vuelta no ganamos ningún partido, pero empatamos nueve, si el equipo competía pero no acababa de ganar, pues quedar en la décima posición era difícil. Hemos sumado 22 puntos en la segunda vuelta, son muchos puntos, son números de sexto clasificado ahora mismo en la segunda vuelta. Y yo creo que la Copa de la Reina, aparte de que pensábamos podía desgastar al equipo físicamente, ha sido todo lo contrario, porque le ha dado moral a ir superando eliminatorias, el equipo se lo ha ido creyendo cada vez más y yo creo que marcó un antes y un después la eliminación del Atlético de Madrid. Al eliminar a un grande, eso le dio mucha autoestima al equipo y prácticamente entonces solo se han perdido dos partidos. Sí, porque además eso es lo que usted dice Antonio, la moral que dio sobre todo, ganar al Atlético de Madrid y en la siguiente eliminatoria ganar en la prórroga al Madrid Club de Fútbol. Claro, también fuera de casa el equipo ganó de la forma que lo ganó heroica, digamos, y ahora pues en la Copa tampoco pensábamos llegar a semifinales, somos la sorpresa de la competición, pero como lo hemos hecho por méritos propios, nadie nos ha regalado nada y creo que en las tres eliminatorias hemos merecido pasar, pues vamos a Madrid sabiendo que somos las semiscientas de los cuatro, pero con muchísimas ganas de no dejarlo ahí, sino aspirar al máximo a llegar a la final. Y que un partido puede pasar cualquier cosa, el rival enfrente del Granadilla Tenerife, que ha hecho una temporada magnífica también, quinto lugar, es un equipo potente dentro de la Liga Iberdrola, ¿qué partido te esperas? ¿Cómo está el equipo? Sí, el Granadilla nos ha ganado los dos partidos este año bien, aquí nos pasó por encima, nos ganó 0-3 con mucha superioridad, luego allí nos ganaron 1-0, pero yo lo dije, marcador corto porque fueron superiores, pero yo espero al otro partido, un partido más igualado, otro partido con más dificultades para ellas porque nosotros estamos mejor, el equipo nuestro ha crecido y a un solo partido todo puede pasar. Me imagino tu respuesta, no te vas a mojar, pero bueno, o sí, quién sabe, en el sorteo, el sorteo fue algo benévolo para el Sporting, o bueno, el equipo que preferíais enfrentaros en semis, mejor dicho, porque el FC Barcelona no lo quiere nadie y el Real Madrid también ha acabado muy bien y ha acabado por delante de también un equipo potente. Hombre, entre el Real Madrid y el Granadilla no hay mucha diferencia, son dos equipos pareos que han estado luchando por Champions hasta el final y no había mucha diferencia. El Barcelona está en otro nivel, vamos a ver cómo llega la Copa porque el sábado tiene el partido más importante de la temporada, la final de la Champions y vamos a ver cómo vienen de esa final, pero de todas formas siguen siendo el máximo favorito, claro. He escuchado hablar sobre ello y es un dato a remarcar, también es importante que en la final, independientemente de que sea Sporting o Granadilla-Tenerife, uno de los dos equipos va a ser un equipo independiente y que no esté sustentado por un motor económico de un equipo masculino de una estructura más sólida. Esto es bonito, porque además yo creo que le hemos dado un palo, entre comillas, tanto a la federación como a la liga, que tanto protegen a los equipos profesionales, es decir, ahí están dos equipos, tanto Granadilla como nosotros, de los tres que quedan ya en la primera división, con el Madrid Club de Fútbol Femenino, son los tres independientes y uno estaremos en la final, esperemos que sea el Sporting que sería todavía más sorpresa. Y al final que hago lo que has comentado estos días, un premio. Un premio, claro, un premio, pero sin renunciar. Nosotros sabemos que todos los equipos, bueno, al Barcelona le da igual, pero el resto prefería enfrentarse al Sporting con un equipo de menor nivel, entre comillas, pero que nosotros siempre somos un equipo que estamos dispuestos a luchar hasta el último momento en todas las competiciones. A tu cante lo comentaba también tras el último partido de liga, todas las jugadoras, entrenador, directiva, lo importante que sería, y que no tenéis ninguna duda de que vais a tener apoyo en Madrid, en Alcorcón, ese martes a las 9 de la noche, en las semifinales, de la afición, esa afición que sustenta y que aquí en los campos federativos de la orden se hace notar y que el martes, aunque sea día laborable, seguramente hagan un esfuerzo. Hombre, yo sueño con ellos. Sé que es difícil, es un día malo, pero harán un esfuerzo. La mayoría de ellos somos una afición, o son una afición no muy numerosa por la ciudad, pequeña, pero fiel al máximo. Y cuando llega un evento de esta categoría, como recordamos en Melilla, se desplazaron, a pesar de las dificultades de ese viaje, masivamente. En el 2015 se gana la Copa de la Reina, en el 2022, siete años después, ¿te imaginas levantando la copa en ocho años dos veces? Yo me lo imagino un sueño, porque sé lo que tenemos, las dificultades que conllevan. Pero bueno, ya te decía, ve cómo llega el Barcelona a esta Copa de la Reina, tanto si gana como si pierde, pues psicológicamente va a estar desgastado, pero la verdad es que sería un sorpresón tremendo, que no lo ha ganado el Barcelona. Bueno, pues se intentará. Hoy habéis descansado, había entrado martes-miércoles, entre mañana, el sábado y el domingo partid hacia Madrid. Sí, en la madrugada del domingo al lunes vamos a partir a Madrid. Tenemos sesión obligatoria de entrenamiento el lunes por la tarde en Las Rozas y preparar el partido del martes por la noche en Alcorcú. ¿Y cómo está el equipo? Porque habéis acabado muy bien y habéis acabado ganando en Liga, que independientemente de que no tenía valor estadístico, bueno, sí, porque al final habéis acabado en decima posición, habéis maquillado, habéis hecho un gran resultado. ¿Cómo está el equipo físicamente? ¿Cómo están las jugadoras importantes para ese partido? Bueno, físicamente ya se nota el esfuerzo a estas alturas de la temporada. También la subida esta de temperatura hace que el equipo físicamente no esté en su mejor, pero lo compensa, lo compensa con las ganas, con la moral que tiene. Están convencidas de que pueden dar la sorpresa en esta Copa de la Reina y por tanto, como te digo, ese esfuerzo físico que ha hecho el equipo en la segunda vuelta, que ha sido grande, pero está compensado con las ganas que tenemos. Bueno, Antonio, pues penúltimo mensaje hacia la afición, porque tendréis tiempo para mandar alguno más para que el martes estén apoyando, ya sea presencialmente o por teledeporte, que también podremos ver el partido y vuelva entera, estará pendiente de este hito del Sporting de Vuelva, que puede cerrar una temporada que va a ser histórica. Pues sí, yo quiero que sean conscientes en la ciudad, no solamente los aficionados al fútbol, sino al deporte en general, de que este club está haciendo cosas casi milagrosas. Y hablábamos antes de 19 millones de euros del rival del Barcelona en la Champions, Barcelona más o menos igual, y estamos haciendo milagros. Entonces, el evento que empieza el martes es muy importante. Yo sé que Vuelva va a estar pendiente de nosotros y si conseguimos un éxito se lo vamos a dedicar a ellos. A toda Vuelva, a todos los aficionados al deporte, y no solamente el triunfo que hemos tenido en la Liga, que para nosotros es un triunfo, pues a ver si en la Copa lo podemos corroborar. Pues lo bonito, Antonio, es que en el fútbol los milagros se pueden dar y esperemos que el martes y el domingo con la final de la Copa de la Reina se dé en favor del Sporting de Vuelva. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Pues Antonio Toledo, entrenador del Sporting de Vuelva, que poquito para marchar hacia Madrid y para esas semifinales del equipo del Sporting de Vuelva. Así que nada, nos marchamos y seguimos con más entrevistas aquí en Telo Nueva.